Porque amada mía La 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 soledad duele La 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 Quiero verte La 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 Ahora So thinking back to how it started I can't believe the way we parted Porque mi amor Porque mi amor Did you have to go? So treating me like I'm a stranger Did you see my heart's in danger? Porque mi amor Porque mi amor Did you let me go? La vida sin ti mi amor Es como los días sin luz Una noche sin tu voz Es tu camino sin final Te pido a Dios por favor Que siempre nos desaluz Y este fuego de amor Excepte Ay, dale a la da 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 Sh nepun y sam me tu bi as ¿Por qué me amo? ¿Por qué me amo? ¿Por qué me amo? ¿Did you walk away? You said you couldn't stay much longer But girl I thought that we were stronger ¿Por qué me amo? ¿Por qué me amo? ¿Did you end this way? La vida es en ti, mi amor Es como los días sin luz Una noche es tu voz, tu camino es el final Te pido, Dios, por favor Que siempre nos desaluz Que es tu fuego de amor La Sede Aida Ale Alema Aida Ale Alema Shampoo y jambes tu bie Aida Ale Alema Aida Ale Alema Aida Ale Alema Shampoo y jambes tu bie La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Con tiigo yo quiero cosar Ven de acá Ay 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 La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Con tiigo yo quiero cosar Ven de acá Ay 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 Aida Ale Alema Aida Ale Alema Shampoo y jambes tu bie Aida Ale Alema Aida Ale Alema Je ne pourrai jamais t'oublier